Miren estos zapatillas con diseño de calavera, de 12, de 15, de 13, hasta de 8 soles, variedad de modelos en un solo lugar. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? El día de hoy nos encontramos en todo lo que es Girona, Ayacucho. He encontrado una tienda donde estamos portando balerinas al precio de 8 soles. Es la que se encuentra a mí al costado, así que concesivamente vamos a ingresar para que ustedes puedan ver los precios de todo lo que son zapatillas y también balerinas. Así que comenzamos de una vez. Bueno amigos, después de caminar muchísimo por el centro de Lima, llegamos a Girona, Ayacucho, 1160. Es la pared de color azul. Aquí adentro tenemos un almacén de zapatillas muy baratas, todo producto nacional, la marca es acero. Así que ingresamos y aquí tenemos estas zapatillas que están en oferta. Todos los precios están en pantalla a continuación. Todos los modelos que ven aquí exhibidos a 13 soles, precio de 1 unidad, las tallas de la 36 a la 39, cualquier modelo que ven aquí. El material es lona y la planta es de PVC. Por acá seguimos con zapatillas a 15 soles. Miren como el modelo de aquí, de la talla 38 hasta la 42. Este precio que ven en el papel es precio de unidad. Seguimos aquí con otras zapatillas a 12 soles. También el material lona, por aquí también a 12 soles. Todo es material lona y plantilla PVC. Las balerinas, como ven aquí, cualquiera al precio de 8 soles. Precio de unidad. Las tallas desde la 36 a la 38 en cualquier modelo que ven aquí exhibidos. Pasamos por aquí con otras zapatillas en esta parte. Y aquí encontramos a cualquiera a 19 soles. Miren por ejemplo este color. ¿Qué les parece? También material lona y plantilla PVC. En la talla 39. También vas a encontrar en este color azul acero. En la talla también 39 a la 42. Todo precio por unidad. Y también tenemos aquí en color negro. Ya saben, de la 35 a la 38 a 18 soles. Y de la 39 a la 41 a 19 soles. Precio de unidad. Estos modelos de aquí que vienen con estrella. Al precio de 22 soles. La talla 39. También este color de aquí. 22 soles de 38 a la 40. Y acá también hay otros colores. Miren esto. Por ejemplo. Que es plomo. Y con pasadores rosados. Al precio de 18 soles. De la 35 a la 41. Ahí en color rosado. Color azul. Todas estas zapatillas que ven. Es precio de unidad. Ahora bien. Les comento. Si quieren comprar por docena. Se los pueden dejar a 17 soles. Los que cuestan 19 a 17 soles. Y los que cuestan 18 a 16 soles. Los precios que estoy dando. Es precio por docena. Si quieren por unidad. Aquí están los precios. Con las tallas respectivas. Por ejemplo. Este rojo. Miren. También a 18 soles. De la 35 a la 38. Y 19 soles. Desde la 39 a la 42. Todo en material lona. Acá también. Hay en este color jade. Hay en negro. Este es un color azul. Este lila bebé. 18 soles. La talla 38. Esta zapatilla de Kikon. Estampado. Con este diseño. Al precio de 18 soles. La talla 35. Esta con estas líneas. Tipo cebra. Al precio de 18 soles. La talla 36. Con puntitos. Al precio de 18 soles. La talla 35 a la 37. Y estos dos modelos de aquí. A 18 soles. De la 35 a la 36. Y este de la 35 a la 37. Todo en material lona. Para las que les gustan más colores. Como este de aquí. En corazones. Al precio de 18 soles. De la talla 36 a la 37. Miren este de aquí. En color uva. A 19 soles. De la talla 41. Porque te llamarán. Contra tallas grandes. Y aquí. Este azul. Con estampados. También. Miren. Al precio de 18 soles. La talla 35. Como han visto. Hay una gran variedad. De modelos. Y colores. Los precios. Son súper accesibles. Re contra baratos. Todo esto es nuevo. La marca es acero. Y es producto 100% peruano. Aquí estamos viendo zapatillas. Para los pequeños. Al precio de 15 soles. De la talla 23 a la 28. También. A mi precio. Este lleva borgado. En la parte de acá. De la talla 24. A la 32. Por aquí. 29. A 15 soles. Este de aquí. Que lleva como rayas. Al precio también. De 15 soles. El modelo de aquí. Miren. En color azul. Con celeste. A 15 soles. De la talla 31. Este modelo de aquí. Con estampado de corazones. A 16 soles. Y este rojo. También 16 soles. Acá hay una sección. De zapatillas. Para niño. Miren. Este de aquí. A 14 soles. De la talla 19. A la 22. Este diseño de tiburón. El de acá. También a 14 soles. De la talla 18. A la 22. Y este. Que es para las niñas. Miren. Que lleva lo que es. Pega pega. Al precio de 14 soles. También 18. A la 22. Y este otro celeste. Con bolitas. A 13 soles. 50. Y 14. 50. Recuerden que los precios. Que menciono. Es por unidad. Si quieren comprar por docena. El precio es 2 soles menos. Esta zapatilla. Con estampado de calavera. A 16 soles. La talla 29. Y este otro modelo. También a 16 soles. La talla 31. Yendo a la pared. Encontré estas sandalias. Para nuestros pequeños. No saben a cuánto. A 3 soles. 50. De la talla 18. Hasta la 24. En todos estos modelos. Miren. Para nuestros peques. Los precios son de una unidad. Te lo puedes llevar a 3 soles. 50. Y si quieres. Por mayor. Por docena. Te lo dejan. A menos precio. También hay sandalias de 8 soles. Con diseño. Ya saben. De osito. De perrito. De 6 soles. Por acá. Estas balerinas. Al precio de 10 soles. De verdad. Que aquí todo está súper barato. Los precios están en pantalla. Ya saben. Es por unidad. Si quieren comprar por docena. El precio es mucho menor. Pero no te vayas todavía. Porque aquí te enseño. Otros modelos. De zapatillas. En botines. Con estampado de dragón. De pirata. De corazón. De la marca Aceros Star. Al precio de 20. 19 soles. De las tallas 36. 37. Algo que debo decir. Es que la marca Aceros. No hace envíos a provincias. Por ahora. Así que la venta. Es presencial. Debes venir aquí. Y hacer tu compra. Ya sabes. Por unidad. O también por docena. Déjame tu comentario. Qué te pareció esta tienda. Y apóyame también. Suscribiéndote al canal. Que es totalmente gratis. Dejándome tu comentario. Y tu like. Hasta la próxima. O también. O también.